Buen día Ale, buen día Guido, Juan Carlos Jiménez del periódico Cancha. Guido, ¿se acomoda Puebla a lo que ustedes buscan, a lo que ustedes quieren plasmar? Esta serie de 180 con un rival que tiene un entrenador nuevo y que me imagino que ya en el estudio que hicieron pues buscarán después de tanto tiempo del parón implementar lo que ustedes quieren. Mi pregunta es si se acomoda el rival para que este Tigres pueda imponer condiciones. Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que su cancha es muy difícil. Entiendo y por el análisis que hacemos que tiene jugadores que han hecho un gran torneo, que hay que tener recaudos, pero como siempre digo, creo que hemos tenido tiempo para trabajar, para seguir mejorando lo que nosotros tenemos que hacer como equipo e ir en búsqueda de la clasificación. Pero sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, que van a ser 180 minutos muy difícil, más allá de que arrancamos de visitante y estamos trabajando para llegar lo mejor posible y estar preparados para afrontar lo que nos toca afrontar. No, sinceramente nosotros desde que estamos acá siempre le apuntamos a lo máximo y todas las liguillas las afrontamos de la misma manera, entendiendo que son partidos de 180 minutos, que se define siempre en detalles, que son casi siempre partidos muy parejos, y lo afrontamos de la misma manera. Independientemente de que el semestre pasado sí fue un semestre donde pasaron muchas cosas o muchos eventos, pero nuestra idea como grupo, como equipo, es siempre aspirar a lo máximo, mejorar y afrontar cada compromiso como si fuera al máximo. Y después la otra, no, no, me cupo de Tigres y que nosotros estemos bien, que el equipo esté concentrado y pensando en lo que tenemos que hacer. Las veces que hemos tenido la chance de poder lograr el objetivo y levantar el título es donde nos concentramos en lo que teníamos que hacer partido a partido y nada nos movía del foco de lo que teníamos que hacer dentro y fuera del campo y esa es un poco la clave. Y como decís vos, nuestra gente de experiencia tendrá que mantener esa concentración, esa unión, ese foco en el objetivo que es el partido de turno. Creo que ahí está un poco la clave en ir día a día, partido a partido y mejorando día a día para poder lograr el objetivo. Pero creo que nuestro mayor desafío es siempre tener la mente en el próximo partido. Vamos a intentar, como siempre lo hacemos, pero si nosotros pensamos en el bicampeonato estaríamos perdiendo un poco el foco que decía recién de todos los partidos que tenemos que disputar antes de eso y nuestra misión es ir partido tras partido con una ilusión muy grande que tenemos para nosotros, para nuestra gente, pero nuestra mente está en el primer partido con Puebla y creciendo día a día. Muchas gracias, señores. Gracias. De nada.